TALON Y EL CALDERO MÁGICO Con Robert Crum y otros artistas Que habían elevado, digamos, a categoría de arte adulto Un arte, un medio expresivo Que había sido hasta este momento considerado para niños A partir de los 70 fue cuando esa gente, esa misma gente Desembarcó en el cine de animación Y entonces, esas cosas muy novedosas y muy innovadoras Revolucionarias que había estado haciendo Walt Disney De repente ya Walt Disney era el pasado Era como que, era lo altamente conservador Y todo el mundo Claro, a ver Y aquí precisamente para esta película dijeron Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que el Señor de los Anillos Cogieron una serie de novelas Con un poquito de polvo en las estanterías Y dijeron, pues la serie del caldero mágico Y la película es La más oscura de Disney O sea, trata de un caldero Que cuando echas a alguien Se le cae toda la piel a tiras Y se convierte en un esqueleto que va a matar gente con una espada Y de hecho la película está súper censurada Dura 80 minutos cuando inicialmente iba a durar como 90 Tiene cortado, por ejemplo El corte en dos de un soldado directamente Y luego incluso tiene un montón de cortes Que ni siquiera son por censura Sino directamente porque se le expiró la pinza O sea, la historia va de que los protagonistas Oyen de este caldero y tal Que está en un castillo Y tú ves la película Y de repente dicen Aquí hemos llegado de repente al castillo Y tú dices, ¿qué? Y luego tú ves los storyboard originales Y la animación directamente que habían hecho sin colorear Y tiene un montón de explicación De por qué saben dónde está el castillo Quién se encuentran y tal Y cortaron un mogollón de cosas Y también tiene una de las escenas más cétricas de Disney Que es el suicidio del personaje monoso Hay un personaje que es como un perrito Que está todo el rato ahí Hablando y siendo un poquito repelente Tipo Jar Jarvins Le odias durante la película No porque sea malvado Sino porque es muy torpón Pero de repente en un momento dado Coge y se suicida tirándose desde lo alto al caldero Diciendo, no, es que no tengo amigos Y te quedas como ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, decir que claro En esta época justo Disney Por un lado quisieron empezar a innovar A ver si se subían a ese carro de la modernidad Y por otro lado Como estaban tan desesperados por pillar pasta Intentaban copiar éxitos ajenos Ejemplo, es decir Aquí estamos hablando de animación Pero si nos vamos al estudio Disney En un sentido más amplio Con las películas de imagen real Recordar que más o menos por esta época Tenemos el abismo negro Que era una especie de La guerra de las galaxias Pero como chunga Alrededor de un agujero negro En el que, spoiler Cuando entraban al final Era una especie de juicio final Donde los buenos iban al cielo Y los malos al infierno Una cosa un poco extraña De experiencia religiosa Como diría Enrique Iglesias Y por otro lado tendríamos Que más o menos por esta época Hicieron Tron Donde ya se metieron La super hostia Con una película Que nadie entendió en su momento Quizá como taron El Caldero Mágico Que es una película Que a la vista Luego de los años Si que la podemos considerar Precursora De este estilo Quizá más gótico Que influyó a tanta gente Es la película Menos exitosa De Walt Disney Sin duda Total No la fue a ver Ni Peter Se tardaron 12 años en hacer Es una producción muy larga Para una película de Disney Se invirtió muchísimo dinero En la producción Notablemente superior Al resto de películas Hasta 44 millones de dólares Lógicamente no recuperó Ni con cola Y además fue la primera película De Disney En la que se intenta meter Efectos por ordenador ¡Suscríbete al canal!